Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de GES, el canal de todos ustedes también. Hay situaciones en nuestra vida, momentos, vivencias o quizá personas que propician nuestra infelicidad, pero la realidad es que ninguno de ellos son los culpables de que los seamos y muchas veces nos pasamos toda nuestra vida quejándonos o culpando a alguien por lo que nos ha sucedido, pero la verdad es que los únicos responsables somos tú y yo y esto depende de cómo reaccionemos ante lo que nos pasa. Es por eso que en este video de miércoles comparto contigo 7 puntos que posiblemente nos ayudarán a ver lo mejor de nuestra vida y a ser más felices y menos infelices. Punto número 1. Haz las paces con tu pasado. Y es que ¿cuántos de nosotros dependemos de lo que nos sucedió hace tiempo atrás? Y ese pasado es lo que está marcando y arruinando nuestro presente. Sé que es difícil perdonar, sé que es difícil soltar y dejar ir, pero es la mejor decisión si quieres tener una vida llena de felicidad. Todos tenemos un pasado, pero la diferencia es que algunos hemos decidido perdonar y ser libres y por ello es que estamos disfrutando nuestro presente. ¿Y tú qué esperas para dejar ir tu pasado y ser feliz hoy? Punto número 2. Lo que otros piensan de ti. Dicen por ahí que ninguno de nosotros somos monedita de oro para caerle bien a todos. Creo que siempre habrá personas a nuestro alrededor que pensarán bien o mal de nosotros, pero lo que ellos piensen no es de nuestra incumbencia. Siempre y por todos lados existirán personas que nos van a atacar, que nos van a bombardear con sus palabras o comentarios, inclusive algunos de nuestra propia familia. Pero lo que importa aquí es la seguridad que tú tengas, al final de cuentas van a estar contigo las personas que tengan que estar. Y no olvides que los enemigos realmente no te odian. Te odian ellos mismos porque tú eres el reflejo de todo lo que ellos quisieran llegar a ser. Punto número 3. Dale tiempo al tiempo. Ya sea que hayas terminado una relación amorosa o algún amigo te haya dado la espalda o quizá un familiar te haya defraudado, el consejo aquí es que le des tiempo al tiempo. El tiempo, acompañado de mucha paciencia y disposición, curan todos. Muchas personas por evitar sentir el dolor de ese momento que están viviendo, intentan salirse del proceso de luto, de tristeza o de soledad con tal de no sufrir. Pero es muy necesario vivir ese proceso. Por eso yo te aconsejo que no te saltes este proceso y lo vivas apoyándote quizá de actividades recreativas, como por ejemplo ir al gimnasio o hacer algún deporte, aprender postería o estudiar música, yo no sé. Pero no dejes de hacer cosas que te mantengan distraído. Punto número 4. No compares tu vida con la de otros. Ay, es que de verdad esto también nos hace ser muy infelices. Y es cierto, siempre existirán personas mejores que nosotros, pero también debemos reconocer que en algunas cosas nosotros también somos mejores. La comparación es un mal que tiene remedio cuando tú y yo sabemos quiénes somos, de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Cuando sabemos que realmente somos buenos en algo y que además tenemos nuestros atributos también. Así que te invito a que no te compares con nadie, ni mucho menos por las cosas materiales que quizá ellos tengan y que tú no tengas. Porque recuerda que lo que se ve realmente es pasajero, pero las cosas que no se ven como nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, son cosas eternas y que realmente valen demasiado, más que cualquier aspecto o bien material. Así que a partir de hoy, señorita y jovencito, no se compare con nadie, ¿ok? Punto número 5. Deja de pensar tanto. A veces nos preocupamos por lo que será mañana, por lo que va a suceder. Tú y yo no tenemos el control de todas las cosas. Por eso dejemos de preocuparnos, disfrutemos nuestro presente y pongamos en las manos de Dios todas las cosas que nos aquejan, entendiendo que debemos ser felices hoy y no dejando que esas cosas nos fastidien la existencia. Punto número 6. Sonríe. Hay muchos motivos para sonreír, quizá nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos o a lo mejor nuestra mascota. Pero un motivo importante y que a muchos se nos olvida es que debemos sonreír y ser felices porque nosotros no tenemos todos los problemas del mundo. Pero basta con abrir nuestra ventana y mirar hacia la calle, algunos con una carga muy pesada, algunos otros buscando entre la basura algo para comer. Si prendemos el televisor nos daremos cuenta de los problemas que suceden en nuestro propio país, que existen personas a nuestro alrededor que realmente están sufriendo y nosotros nos estamos ahogando en un vaso con agua por cosas que tienen solución. Así que sonríe, regálale una sonrisa a todo el mundo. Y el punto número 7 es que nadie es responsable de tu felicidad. La manera en cómo estemos viviendo hoy va a determinar cómo vamos a disfrutar nuestra vida mañana. Si de manera feliz o infeliz. Así que te invito a que no vivas culpando a los demás por las cosas que te pasan o evadiendo nuestra responsabilidad por las cosas que nosotros hicimos y que nos han ocasionado vivir estas consecuencias. Esto ha sido todo por el video de hoy, mis amigos. Espero que les haya gustado, que les aporte algo bueno y no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Así que yo me despido de todos ustedes deseando que se porten muy muy bien, que se cuiden mucho y que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.